Apártate, llegó la bestia de Phantom Ultramex, nos escuchas a nivel nacional Quen yo body chung, yo body chung, hey, what and yo body chung Quen yo body chung, hey, what and yo body chung When yo a dance, yo body just a tempt me Looking at me high, the motion must a kill me What you drink, what, your body full a hug, hey Quen yo body chung, why, what and yo body chung, hey, what and yo body chung The Phantom Minaramdam girls, Minaramdam girls I have girls here and girls, they're girls who call me them too Gracias a mí circumstances, a milsubí la comida Hay gente frescautation de mujeres мира ¡Suscríbete al canal! 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 Como tres, dos, uno, si tú no sabes quién es un rap. Alarma. Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo. Venga. ¿Cómo lo cuesta? ¿Cómo lo cuesta? ¿Cómo lo cuesta? Ultramex, nos escuchas a nivel nacional. Me mato, te mato y eso es la moda. Muera, muera. Y si se pregunto, ¿qué es lo que lo hizo? No es sin vida. Me mato y eso es la moda. No es sin vida. No es sin vida. Y si se pregunto, ¿qué es lo que lo hizo? Ahora se sienten high. Ay, 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 ay. Te voy a poner a gritar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, 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 no The Phantom BJ Miguelito The F***ing Lethal The Phantom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mala style and fashion Keep in a session and you want The Phantom The invitation Let me see myself BJ Miguelito The f***ing lethal Like a scorpion cup Whole veteran Whole veteran Run Whole veteran Me and the whole veteran Come get up Whole veteran Whole veteran Run Whole veteran Me and the whole veteran For me coming on the business From 1971 Me used to DJ Papa Road So the junglist man DJ Papa Jammy So the firehouse man Then me DJ's to the mix For the man of River Tantan A tape tone For the pain land man Got me force From in a clarin land Then me DJ Jack Crowby From down a sentence DJ Papa Tarot Som down a portland A parta de Con la bestia The Phantom Ultramix Nos escuchas A nivel nacional